En los primeros minutos de este domingo, sobre las vías del tren que atraviesan la carretera Zapotiltic-Ciudad Guzmán, quedó un vehículo derbi, el modelo 2005, el cual terminó por volcar en el punto mencionado, en las cercanías con Huescalapa. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Zapotiltic, quienes atendieron a Luis Ayala, de 42 años, quien es vecino de Ciudad Guzmán y Lucía Flores, de 39 años de edad, con domicilio en Zapotiltic. Personal de Vialidad tomó conocimiento del hecho, procediendo a retirar la unidad de las vías para evitar que otro accidente más ocurriera. Personas que pasaban por el lugar disminuían la velocidad para verlo acontecido, a punto de ocasionar otro incidente. Para Vive el Sur Jalisco, Martín Alcantar. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.